Hasta el próximo 2 de mayo, expondrá en el Centro Cultural Adolfo Morse del Parque Cambacuá, el artista plástico Carlos Ramos. A través de sus obras, el expositor, mediante la técnica de pinturas en relieve, rinde un homenaje a los pueblos originarios, mostrando una visión con un lenguaje actual de las historias y mitos. La muestra se enmarca en el mes de la fundación de nuestra ciudad y puede ser visitada de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. En tanto, los fines de semana, la sala de exposiciones está habilitada de 8 a 21 horas.